hombre qué tal mira quién tenemos por aquí nuestros castor citos y castor citas feliz miércoles a todos y a todas maría teresa campos falleció desgraciadamente el pasado 5 de septiembre ni un mes ni un mes ha pasado para que el mundo a rocet diera su primera exclusiva para hablar no sólo de maría teresa campos sino de sus hijas y de toda su familia veréis que los titulares son contundentes alguno puede pensar hombre es un homenaje que quiere hacerle a maría teresa campos el humorista el cómico no no son 10 páginas de entrevista como vamos a analizar con dardos importantes aquí tenéis algunos de ellos en portada pero ahora los vamos a comentar todos con alguna noticia que da en en exclusiva y con algún titular surrealista por no decir bastante penoso por no decir bastante penoso bajo mi punto de vista pero antes quiero preguntaros cómo lleváis la colaboración para llegar a esos 100.000 suscriptores ahí tenéis la barra fijaros que ya se ha actualizado estamos en esa cantidad que veis ahora mismo 97.367 nos vamos acercando al objetivo cada vez que se suscriba una persona nueva vais a ir viendo durante los vídeos como esa barra se va moviendo con qué objetivo con el objetivo de que vivamos juntos ese ese final de carrera porque os lo merecéis porque estáis poniendo toda la ilusión del mundo en llegar a los 100.000 y quiero que seáis partícipes de esto así que ahí lo tenéis cada vez que alguien se suscribe tenemos esa barra que se va corriendo hacia la derecha hasta llegar a los 100.000 en esos 11 días que nos hemos propuesto 11 10 días todavía no han pasado un día desde que hicimos lo de la barrita y nada a ver si nos hemos flipado y lo logramos en ese periodo o necesitamos más días sea como sea ahí ahí está la barra vamos a dejarla un ratito vamos a dejarla durante el vídeo para que la veáis para que sea visible de acuerdo si os molesta me lo decís bien Edmundo ni un mes ni un ni un mes ha pasado para que ya Edmundo que hace cuatro años que no está con María Teresa Campos tuvieron una relación ya lo sabéis de seis años y con esa ruptura que se hizo mediática por el famoso whatsapp o no whatsapp del que también hace referencia en esta entrevista para diez minutos sin que quede muy claro realmente el final o cómo terminó la relación lo vais a ver a ver bien bien la entrevista sí que es cierto que empieza de una forma más o menos bonita asegurando que fueron años preciosos de convivencia que realmente en la intimidad el que es más serio es él que era ella la que siempre le hacía reír que era una mujer muy simpática que era una mujer valiente que era una mujer con muchas agallas en fin sí que es verdad que en esta entrevista hay una parte de homenaje a la figura de María Teresa Campos que se tuerce cuando tiene que hablar de sus hijas de hecho habla hay un momento en el que habla de de que él pagaba los viajes que que hacían no porque muchas veces se le ha acusado a Edmundo a a Roset de querer acercarse a la figura de María Teresa Campos por su situación privilegiada hay un momento en el que habla o le preguntan por por esos viajes que según él pagaba Edmundo a Roset y le preguntan si sus hijas eran conscientes también dijo que el disco lo había pagado él si sus hijas las hijas de María Teresa Campos eran conscientes de que él había pagado sus viajes y la respuesta no puede ser más contundente y con más mala leche por cierto no ha pasado ni un mes de la muerte de María Teresa Campos sigo insistiendo pero para qué decírselo yo no estaba casado con las hijas yo estaba con ella y viene el dardito en los seis años que estuve en casa de Teresa Terelu solo fue diez o once veces es algo que ya se había comentado pero que reitera en esta entrevista y Carmen ni eso los únicos que se salvan de esa quema eso no lo dice él lo digo yo dice los únicos que iban mucho y tengo un inmenso cariño es Alejandrita Alejandra Rubio la hija de Terelu y José María el hijo de de Carmen de Carmen Borrego son los únicos dice Alejandrita y José estaban José María estaban muy pendientes de su abuela pero lo que dice de las hijas es bastante contundente en seis años según Edmundo Arrocet esto es su relato aquí ya os pregunto si os lo creéis o no os lo creéis pero según Edmundo Arrocet luego volverá al ataque en seis años Teresa perdón Terelu Campos según él solo fue a visitar a su madre diez o once veces en esa casa en esa mansión y Carmen ni eso no sabemos el ni eso cuántas cuántas veces significa entonces aquí deja deja ir lo que es la la bomba de la entrevista de hecho la la revista diez minutos destaca este titular este titular Teresa se quiso casar para dejarme una pensión una pensión porque le preguntan nunca pensasteis en casaros y después de una pausa Edmundo dice un día estábamos tumbados en la cama viendo un programa que hacía Carmen en Andalucía y de pronto Teresa me dice esto en la cama estaba pensando somos mayores y si yo me muero se pierde la pensión si nos casamos la pensión se queda para ti una buena pensión de viuda edad porque yo estoy trabajando desde los 15 años y si no nos casamos la pensión se va a perder esto es lo que le comentó María Teresa Campos en la cama a Edmundo Arrocet y le pregunta la periodista ¿y qué le dijiste? Teresita porque le sigue llamando Teresita en esta entrevista que se pierda yo no tengo necesidad de dinero si están diciendo ahora que sin estar casado soy un chuleta imagínate doble chuleta hay durante esta entrevista a cierta necesidad constante de no sé si blanquear porque no sé si hay algo a blanquear pero de defender su honor y la imagen del humorista se defiende en varias ocasiones de todo lo que se ha dicho de él en fin el humorista asegura que María Teresa Campos le dijo de casarse para que él tuviera esa pensión y que su respuesta fue que se pierda que él no estaba con ella por dinero cuando le preguntan que falló en esa relación responde que a Teresa le iban intoxicando con falacias y desarrolló una desconfianza que no se correspondía con la realidad que María Teresa Campos según Edmundo Arrocet se volvió celosa por historias de mujeres que aparecían y aquí viene para mí la parte más surrealista de la entrevista no sé qué vais a pensar vosotros yo me he quedado bastante helado dice pero alguna amiga tuya dio pie a las dudas alguna amiga tuya ha salido alguna vez ha explicado que ha estado contigo en fin hay testimonios que no invitaban precisamente a creerte esto es lo que le viene a insinuar la periodista y atención a la respuesta de señor Edmundo Arrocet dice yo para que se ganen un dinero les decía id y aprovechadlo ¿cómo? 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 es decir que Edmundo Arrocet les decía a las supuestas amantes que no lo eran da igual si os podéis ganar un dinerito vais a la prensa y contáis esta historia y aprovechadlo esto es lo que está diciendo este señor en esta entrevista y va más allá dice también con aquel supuesto hijo mío Alexis yo sabía que no era hijo mío pero le decía que se ganase un dinero Alexis se sometió a las pruebas de ADN y se descubrió que no era hijo del humorista ¿cómo? ¿cómo? que a ti te viene una persona y te dice eres mi padre y a pesar de que tú sabes que no lo es le dices sí pero bueno da igual cuenta la historia que te vas a ganar algún dinerito no sé si preferiría que realmente este señor hubiera sido infiel y nos está colando aquí la monoloto o pensar que esto es cierto y que este señor es un santo y le va diciendo a la gente que a pesar de no estar con ella de no tener ninguna relación que lo cuente en la prensa y que se gane un dinerito claro que sí hombre porque es que si esto es cierto es para no hablar nunca más con este señor en los medios de comunicación porque si él mismo está incitando a personas a que vayan a la prensa a mentir bueno me parece fuerte me parece fuerte que hay un deterioro por esa desconfianza por esos celos es lo que lo que explica siempre que íbamos de viaje lo pagaba yo todo el disco también lo pagué yo y ahí es cuando le preguntan si las si las hijas lo lo sabían y ahora ya nos vamos a a ese momento surrealista de de la ruptura se habló muchísimo de que Edmundo Arrocet a priori había dejado a María Teresa Campos vía whatsapp él vuelve a explicar una vez la situación hay una entrega de premios el día de su aniversario Starus el periodista que le está esperando con un pastel María Teresa Campos formaba parte también del jurado y según explica Edmundo Arrocet María Teresa Campos no quiso acudir a esa entrega de premios ni le abrió la puerta de la habitación cuando le dijo venga María Teresa que nos están esperando que Starus tienen una discusión sería la tercera gran discusión según Edmundo Arrocet que tienen con María Teresa Campos las segundas las dos primeras espantadas supuestamente le dice lo mismo mira yo me voy porque no quiero discutir y es Gustavo quien le quien le va a recoger para llevarle a su domicilio que tiene tiene un domicilio en Madrid donde se queda a dormir a veces por sus hijos lo que sea y dice que en esta tercera ocasión hizo lo mismo pero ya no le pidió a Gustavo que que le que le fuera a recoger y asegura que a la mañana siguiente a este evento al que no acudió María Teresa Campos y que por lo visto está muy enfadado todavía porque María Teresa Campos no quiso acudir a ese evento no sabemos si no se encontraba bien María Teresa Campos no sabemos si es que le había llegado alguna información no lo sabemos dice que sí que se lo dijo por palabra y que básicamente lo que le dijo a María Teresa Campos para decirle que rompían era Teresita ha sido muy grato estar contigo pero me voy porque no me gusta pelear y entonces la periodista le pregunta pero bueno pero tú tenías claro que era el final de la relación porque ella no y responde él no yo no tenía nada claro solo que no quería discutir ah vamos a ver tú le dices que te vas porque no quieres discutir pero tampoco le dices abiertamente que te vas entiendo por estas palabras y que se ha terminado la relación también rechaza la bueno desmiente que la dejara tirada en la estación le preguntan si nunca pensó en volver a intentarlo dice que no que desde aquella tercera discusión ya me despedí dice después apareció una misteriosa carta que escribió supuestamente Teresa diciendo que se había acabado nuestra relación que dudo que la escribiera Teresa quien la escribió le preguntan ríe no sé yo no la publiqué preguntad y aquí le preguntan de manera lógica como es posible que después de seis años si le había suplicado a María Teresa Campos que al menos tuviera una nueva conversación y hablaran de lo que había sucedido se negara Edmundo Arroceta a tener esa conversación con María Teresa Campos y dice ¿por qué iba a tener otra conversación si hablé muy claro cuando me despedí en la mañana? Teresa tenía que haber venido conmigo el día antes tenía que haber estado en la entrega de premios en mi cumpleaños esto me suena a una chiquillada un pataleo no es que Teresa tenía que haber estado conmigo y no vino y le vuelven a decir pero no crees que después de seis años y si ella quería una conversación podrías haber ofrecido ese encuentro y despedirte de ella dice es que las cosas tienen un principio y tienen un fin no se puede vivir con el estómago apretado por una discusión y otra y otra ya está sobre las cosas que no recogió también respuesta bastante surrealista dice bueno es que yo he dejado cinco casas y no he vuelto a recoger nada cuando murió cuando murió mi esposa no volví a entrar en la casa y vuelve a insistir he dejado cinco casas a lo largo de mi vida y que es la vida no me voy a llevar nada o sea este señor va llenando casas pero luego cuando se va no va a recoger nada y lo ve pues lo más normal del mundo ahí que se queden y digo yo bueno ya pero es que en esa casa vive otra persona a lo mejor esa persona no le interesa tener las cosas cosas tuyas cuando has sido tú el que te has sido por educación al menos ir a recoger tus cosas luego haz con tus cosas lo que quieras si quieres regalarás porque dices que no pertenecen a nadie pero en fin también me ha sorprendido esta respuesta yo he dejado cinco casas y yo todas las casas que dejo yo lo dejo todo ahí bueno hace referencia a si le ha llamado la atención que María Teresa Campos le preguntan no dejará testamento dice que no porque ella decía que era mal mal fario hacer testamento es decir confirma la versión oficial que que sabíamos y y sigue en la línea de que hay mucha gente que se ha aprovechado de María Teresa Campos dice por ejemplo y aquí vuelve a las hijas su pena es que dedicó vida y esfuerzo en hacer una casa para ella y para sus hijas que ella mítica casa de la que os hablamos que luego tuvo que mal vender y esa casa estaba siempre vacía mientras su hija estaba pagando alquiler en otras partes eso le dolía mucho a Teresita hizo una gran inversión y puso su ilusión para tener una casa para sus hijas y le dolía verla vacía un misterio muy grande y le preguntan pero además de la casa Teresa ganó mucho dinero ¿dónde está? y él responde otro misterio yo le he tenido que dejar dinero ahí están las pruebas necesitaba ese dinero y yo se lo dejé y punto es decir asegura que María Teresa Campos era infeliz en esa casa porque pensaba en esa casa como un domicilio familiar donde pudieran estar sus hijas y mientras su hija estaba de alquiler en otro sitio y luego insiste en que le tuvo que dejar dinero a María Teresa Campos a pesar de todo el dinero que había ganado en la televisión y que no sabe dónde está ese dinero que había ganado claro insinuaciones que son que son bien algo algo feas ¿no? Gustavo también recibe dice después de hablar mal de mí tengo un audio de Gustavo el señor que está en Gran Hermano VIP el chofer la mano derecha de María Teresa Campos diciendo lo siento Edmundo he tenido que decir cosas que no son verdad y él dice que le perdona porque ya sabe cómo va esto de la tele bueno en la línea de lo otro ¿no? bueno no hemos estado juntos supuestamente pero si quieres cáscalo a la prensa y gánate un dinerito pues a Gustavo lo mismo ah bueno si has tenido que hablar mal de mí pero es para la prensa hayas ganado algo pues bueno en fin que se enteró del fallecimiento de María Teresa Campos a través de su representante que no se lo creía que luego le escribió su hijo Maximiliano y que tampoco porque él insiste en que cuando lo dejaron María Teresa Campos tenía una salud de hierro una persona luchadora una persona fuerte y que le ha sorprendido que le ha sorprendido mucho que sigue sin poder verbalizar la palabra muerte porque tiene como una especie de trauma que no se que no le pasó por la cabeza llamar a a sus hijas cuando falleció María Teresa Campos a Terelu y a Carmen Borrego dice no se me encogió el estómago pero no lo pensé llamé a mis hijos para que las escribesen una nota a Terelu y Carmen ellos tienen buena relación y le preguntan que ahora que está en Madrid si se encontrara con Terelu o con Carmen que les diría dice si me encontrara con Terelu o Carmen les diría hola y punto yo no tengo nada que temer ni explicar solo he hecho cosas positivas a los únicos a los que me gustaría ver y vuelve a insistir son Alejandrita le gustan los diminutivos a este señor Teresita Alejandrita Alejandrita y José María y le preguntan también si Teresa tenía muchos amigos y dice ahora son todos amigos de Teresa de la noche a la mañana gente que en seis años nunca vi y ahora se arrogan esa supuesta amistad y básicamente así es como como termina lo más interesante de esta entrevista rajada ya lo ven tiene para todos para para la propia Teresa Campos que tampoco está para defenderse de algunas cosas asegurando que él pagaba los viajes que él pagaba las facturas hay un momento también en que dice que despidió a la persona que estaba como de guardia de noche porque él ya ya hacía esa esa función a ver si lo encuentro por aquí por aquí dice durante los seis años no solo fui un cuidador nocturno por esto que os comento sino que me ocupé de solucionar los múltiples problemas que surgían en su casa y en una primera parte de la entrevista él habla de cuando se conocieron un viaje que hicieron juntos a las Islas Canarias él dice que tiene familia en hierro que tiene algunos allegados y que la idea era establecerse él quería establecerse en las Islas Canarias pero al final se dejó convencer por María Teresa Campos y se fue a vivir con ella a Madrid que él estaba en su piso en su domicilio de Madrid y que fue según esta entrevista María Teresa Campos también quien le dijo vente aquí no seas tonto porque si no así también ahorramos que Gustavo esté arriba y abajo para recogerte la casa es grande instálate e instálate aquí en esa casa donde dijo pertenencias cuando se fue porque claro es lo que hace siempre cinco casas que ha estado cinco casas que ha dejado plagadas de cosas bueno estos son los pum 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 de Edmundo Arrocet en esta entrevista para 10 minutos ¿qué os parece? ¿qué os parecen estos zascas? ¿qué os parecen estos mensajes? ¿qué os ha parecido esta entrevista? ¿os interesa? ¿no os interesa? si os interesa preferiblemente la podéis comentar y para hacerlo podéis usar esta es la entrevista Edmundo Arrocet y estos son los titulares destacados pero podéis usar este número de teléfono que está ya a vuestra disposición 671-6389-78 671-6389-78 para comentar este tema esta entrevista lo que comenta Arrocet si la creéis pertinente menos de un mes después del fallecimiento de María Teresa Campos bueno todo lo que esté en el universo de este vídeo además ese número de teléfono como sabéis también está habilitado para hacer visums aquellos que queráis contribuir con la mejora del canal barrita lila para ir viendo la evolución de los suscriptores ya sabéis nuestro objetivo en esos 10 días 11 días llegar a los 100.000 para eso estamos visibilizando la barra para haceros partícipes de esta parte porque no deja de ser una fiesta que es el tramo final hasta los 100.000 si no estás suscrito oye suscríbete que es gratis y así la barra esta que corra un poquito que pase el aire que pase el aire que lo necesitamos venga besito para ellas abrazo abrazo para ellos nos vamos viendo por aquí chao chao